Conrado, ¿qué tal Leo? Te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal Leo? Buen día, ¿qué tal Pancho? Buen día Eli, a toda la mesa tanto tiempo. Con un tema de los Beatles hoy, pues ya los subsanaremos. Sí, pero bueno, pero Aretha está muy bien también. Sí, no está mal Aretha Franklin, por cierto. Bueno, Conrado, ¿qué tenemos para hoy en el menú periodístico de tus columnas? En realidad tenía algo relacionado a medios, comunicación, medios y comunicación en tiempos de redes sociales. Pero también los venía escuchando esta mañana con relación al caso Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, y a un punto que me parece que ustedes tocaron, que es muy interesante y que de alguna manera atañe a la columna que yo tenía preparada, porque es el tema del periodismo y, por un lado, una especie de loop permanente o de supremacía de la opinión, ¿no? Y, por otro lado, una cuestión que es la que ustedes tocaron muy bien hoy, me parece a mí muy acertadamente, hoy que es el de la creencia, ¿no? Como que todo se ha transformado en una suerte de creencia, de verdad subjetiva, ¿no? Y una verdad subjetiva que se expresa con convicción, además, con una convicción casi mística, casi religiosa. Claro, con énfasis. Porque, evidentemente, es algo que ese sujeto considera muy cierto, pero además de cierto, pertinente y válido. El problema que conlleva esto es que el periodismo se ha transformado en una especie de... Bueno, los seres humanos tenemos una cuota alta de narcisismo, ego y vanidad, y el periodismo no escapa a ello. Lo que pasa es que el periodismo, creo, siempre las generalizaciones son un error, pero no puedo, digamos, puntualizar caso por caso y vaya, usemos mal la generalización, digamos, que el periodismo vive un momento bastante preocupante, si no es la hora más oscura que vive el periodismo en ese sentido. El periodismo, digo, cuando me requiero al periodismo, obviamente estamos hablando con Radio Rebelde y con ustedes, que es específicamente con tu programa, no los considero parte de lo que es el periodismo comercial hegemónico, ¿no? Yo me estoy recibiendo a los grandes centros periodísticos y, en particular, al espacio de poder y comunicación más importante que tiene la República Argentina, que es, con proyección internacional además, que es Clarín, para poner las cosas en su lugar. Entonces, me parece que ahí, por el medio del tema de las creencias, todo se ha transformado en una suerte de opinología constante basado en lo que el propio sujeto cree. Y ahí entra el yo, yo, ¿no? El ego, la vanidad, el narcismo, yo creo, porque a mí me parece... Y entonces, ahí estamos realmente... Yo creo que una cosita puede haber sido, cuando yo nombré a Claudio Saboya, que ya no partía de una cuestión de yo, de... Bueno, tal vez sí de ego, de querer dar una primicia. Yo creo que esa no fue una decisión de él, sino una decisión del Grupo Clarín, la de publicar una noticia que todavía no había sido denunciada tan grave como la violencia de género, que es pertinente solamente a la persona víctima que sufrió el suceso, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión diferente a la vanidad, y tiene que ver con lo que vos decías al principio, el manejo del poder de los medios. Ahí, claro, ese es un segundo punto de la reflexión que me surgía más allá de la columna, después de escucharlos a ustedes. El primero es que yo veo esto, ¿no? ¿A qué me refiero? Porque hasta en el caso específico de Fernández Yañez, el propio movimiento feminista ha instalado una cuestión de yo le creo, yo creo. Entonces, entramos en ese campo, ¿no? En el campo del dominio de la verdad subjetiva, de la creencia, y vos también te referías un poco antes, Leo, y relegamos el territorio específico del periodismo, que es el dato, la información, el chequeo del dato, el chequeo de la información, entonces todo se relativiza cuando pasa por el tema, por una cuestión de creencias, y eso a su vez encaja con otro tema, con otro elemento importante que vos describiste, que es por esta unión nefasta o funesta que experimentamos hace años entre corporación judicial y corporación mediática, claro, el valor del aparato de la institucionalidad jurídica no tiene tampoco mucha, no ofrece un sesgo de confiabilidad, porque entonces lo que cabría en este caso específico que ustedes estuvieran tratando es, no me importa qué cree el periodista, no me importa en absoluto qué opina el periodista, en este caso hay una presentación de un hecho, que después podemos pasar a un segundo momento, que es un caso privado, y ese caso, en todo caso, se tendría que resolver judicialmente, jurídicamente, lo que pasa es que entramos en el tema de la devaluación de la corporación judicial, ¿no?, por toda una serie de elementos que vos muy bien describías hace un rato que yo te estaba escuchando atentamente. Ahora, eso por un lado, con esto no quiero decir que al contrario, que en el mundo del periodismo esté faltando opinión, pero no es la opinión que pasa por esta suerte de rumor extendido que se ha, o de rumor que se ha extendido sobre el campo periodístico, ¿no? Es como, vivimos como en una serie de rumores trascendidos que después se replican a lo largo del día, comienzan muy temprano y se replican a lo largo del día. Lo que digo es que, habiendo chequeado la información, teniendo datos, bueno, después lo que viene es algo muy interesante y muy serio y muy profundo que supimos tener en una época que es el análisis político. La opinión con análisis político. Y ahí podemos entrar, específicamente en el caso Alberto Fernández y Fabiola Yañez, en el tema de, que también creo que vos lo abordabas, Leo, en el tema de las operaciones políticas. Estamos viviendo hace mucho tiempo en un plano, en un tiempo de carpetazos y de operaciones políticas que además tienen momentos claves de aparición. Voy a meterme en un lío y acepto el desafío y si me crucifican luego, como decía John Lennon, bueno, lo aceptaré también en ese tema, en la balada de Johnny Rocco. Bueno, el primer episodio cuando el esquema económico que no aceptaba ninguna falla de mercado y era perfecto de mi ley empezó a presentar sus primeras señales de alarma importantes, creo que además vino después el episodio de la horrible conferencia con consecuencias para la economía terrible de Caputo de un viernes, se acuerdan que nadie, un economista, un ministro nos da una conferencia de prensa nunca un viernes, apareció el caso Brieger. Tuvimos un montón de tiempo hablando del caso Brieger, semanas. Cuando aparecen las segundas señales de alarma serias, 55% de pobreza, 23% de indigencia, un millón de pibes que se van por lo menos sin comer, saltándose una comida al día, o sin cenar o sin comer directamente. Mirá que cenar, qué término de clase que usé, ¿no? Me condena la clase, cenar. Comer, se van a la cama sin morfar. Bueno, ahora estamos hace una semana hablando de, o más, ya no recuerdo, del caso Fabiola Alberto, que yo no le quito importancia, pero digo, también tendríamos que empezar a establecer un orden de jerarquización de la información, o por lo menos buscar cierto equilibrio en la información, porque si no nos pasa lo que ocurre con el caso Loan. La gente, otra figura horrible, el público, las audiencias, si nos ponemos a hacer una investigación seria, profunda, ¿qué sabe, en definitiva, del caso Loan? No sabe nada. ¿Por qué no sabemos nada? Porque hace más de 50 días que el niño desapareció y no sabemos nada porque se ha convertido en un espectáculo televisivo, en un show radial televisivo de redes. Entonces, un poco el espíritu de la reflexión que me surge a partir de haberlos escuchado esta mañana es esta, ¿no? Estamos en un tiempo en donde la hiperconectividad, la velocidad de la información, la velocidad por dar primicias que, en definitiva, al transcurrir de los días viendo informativos, escuchando radio, parece que todo es una primicia, todo es un breaking news, todo es un último momento. Entonces, no hay ningún tipo de jerarquización de la información, hay un predominio del rumor y del espectáculo por sobre el tratamiento en profundidad con análisis, con opinión, luego que tendrá que ser una opinión fundamentada, una opinión analíticamente pensada, críticamente pensada. No sé si se entiende hacia dónde va la dirección de la reflexión de esta mañana. Yo te agrego un dato de color. Yo me refería a dos periodistas, una de ellas Sandra Borges, que mintió y que admitió la mentira ayer en un posteo personal. Pero cuando leía los chats de Fabiola, que ella había tenido acceso, vaya uno a saber por qué, yo creo que porque comparten el mismo grupo con Saboya, ella actuaba en los tweets, los posteos de Fabiola. Y los chats donde ella se refería, leía el diálogo con Alberto, la parte que era de Fabiola, ella lo decía casi llorando. Hemos llegado ya no a la mentira, a la banalización de la noticia, sino a la actuación también de esa noticia, ¿no? Claro, porque además vos creo que también lo decías con el charla con Eli, que esto es un... ¿Qué nos da a la pauta el signo de que es una operación política? Que Ercolini estaba buscando otra cosa, el tema de los seguros. Claro. La investigación era esa. Esto es algo que aparece, que no tendría que haberse dado a conocer, no tendría que haberse filtrado, pero Ercolini lo puso en su cajita de herramientas, con Clarín, y dijo, muchachos, esto guardémoslo, guardémoslo en esta cajita de herramientas, porque en algún momento nos va a ser muy útil, y el momento útil es el que trato de poner en contexto, ¿no? Cuando empieza a relajarse todo, aunque se tape desde los medios comerciales, cuando el esquema económico empieza a dar serias señales de gran crisis, y además de eso se traduce en una crisis social que ya no se puede ocultar, bueno, ahí aparece la cajita de herramientas. Entonces, claro, hay que recordar que, si yo no recuerdo mal, en un primer momento, la víctima, que es Fabiola Yáñez, ni siquiera quiso hacer la denuncia, ni siquiera quiso dar a conocer esto. Bueno, se filtró. Y ahí pasa todo lo... Lo dice la periodista de judiciales, Paz Rodríguez Miel, creo yo, una de las mejores cronistas de temas judiciales junto a Néstor. Totalmente. Ella cuenta que la denuncia no es voluntaria. Exacto, y ahí entra la extorsión que vos bien planteabas. Ahora, la extorsión, después como estamos, vivimos en el mundo del rumor mediatizado, de lo farambulesco, para decirlo de alguna manera, es un neologismo. Pero, después, Fabiola está, o lo que trasciende, y ahí tengo que entrar en el campo del trascendio, o lo que trasciende es que también hay una producción de una serie en ciernes, y entonces ahí podría haber intereses creados en común, y ahí la operación y la extorsión primigenia se vincula, o se mezcla, o se enturbia con una producción audiovisual, y entonces, de nuevo, que tenemos un gran lío, porque no sabemos nada de nada, y no vamos a saber nada de nada, y quedará, seguramente, el yo creo. El yo le creo. El yo le creo, Fabiola. Y eso, para ser rigurosos, implica un riesgo. Porque si todo es un yo creo, del yo creo a los dispositivos de disciplinamiento estamos a un paso. Y de los dispositivos de disciplinamiento a las revoluciones que ponen por delante la guillotina, antes de la revolución, peor aún, estamos a la vuelta de la esquina. Es una metáfora, pero el público y la audiencia de ustedes es inteligente, y la vas a ver, comprender. Sobre todo cuando son tiempos de construir los sentidos de realidad, ¿no? Hemos visto cómo había gente que creía que la deuda externa la había conchabado el propio Alberto Fernández, y no Mauricio Macri, por poner un ejemplo cercano. Claro, claro, porque todo queda en un lodo emposado de la desinformación. Porque este es el tema, ¿no? En realidad lo que hace esta sobre... Porque yo creo que además, yo creo, Sacal, yo creo porque, bueno, incurro en el error que estoy criticando. Digamos que hay un panorama de sobreinformación. Con esto de las... Sí, ¿sabes cómo lo llamo yo, Conrado, el periodismo en primera persona? Que es lo más nefasto que le ha pasado al periodismo, ¿no? La desmesura en la utilización de la primera persona en el singular. Pero que además es grave, porque pasa en el periodismo del campo nacional y popular también, ¿no? Es un problema. Cuando esto se ha extendido como una gran mancha de petróleo, hacia todos los estamentos de la comunicación o del periodismo. Hay muchos periodistas del campo nacional y popular muy peores que dicen porque yo lo publique, porque si yo no publico esto no lo publica nadie, porque si yo no leo a la mañana temprano esto no lo lee nadie. Entonces coincido también en ese sentido con vos. Hay un abuso de la primera persona por sobre el dato, por sobre la información. Ahora, insisto, no nos creemos con que solo es el dato y la información, porque tuvimos épocas gloriosas donde el análisis político, creo que Pangui debe ser uno de los que lo sigue haciendo, el análisis político de la información es muy importante también. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El dato, Leo, Eli y Pancho, todos lo obtenemos en cinco segundos a través de Internet. Los datos duros los podemos, el dato de la indigencia, el dato de la inflación, porque además cuando se informan así no dicen nada, porque detrás de ellos no hay carnadura, no hay vida. Entonces esos datos los tenemos todos y accedemos todos muy rápidamente hoy. Ahora, por eso digo que después hay una parte muy importante de analizar y de poner en contexto y darle carnadura a esos datos. Y ahí es muy importante la labor del periodismo en cuanto al análisis y de opinión. Porque ahora parece también que estamos en los dos extremos. O es toda información que anula la opinión, o es todo opinión y yocreísmo y acto de fe que derrumba la necesidad del análisis político y análisis crítico de determinadas situaciones. Conrado, el mismo caso Fabiola Fernández, se ha convertido, y en palabras de las feministas más extremas, en un yo te creo también, ¿no? Es lo primero que dice. Bueno, es lo que intenté decir hace un rato, asumiendo que puedo ser crucificado. Es casi todo el universo periodístico femenino ha dicho, ante todo yo creo, yo creo. Bueno, ahí es encomiable la declaración de Julia Mengolini, ¿no? Que dice, yo te creo, es una figura política, es un principio del asunto. Por eso hay que probar las cosas. Exactamente, es lo que estábamos conversando. Y la salida es el espacio que la crucificaron, conrado. Y bueno, seguramente si hay alguna audiencia atenta, a mí me va a ocurrir lo mismo, aunque no tengo el nivel de posición que tiene... No tengo el nivel de posición ni de prestigio, pongámoslo, entre comillas, que tiene Julia. No, ni sos tan linda tampoco, conrado. Y no sos tan lindo. Y la observación de Julia es muy interesante y es muy valiente también. Sí, por supuesto. Por supuesto, una querida compañera. Conrado, solo el talk que tenemos en la radio, que es que cada media hora suene un pitido. Bueno, un gusto haber vuelto a la columna y compartir este ratito de la mañana con ustedes, con toda la... No, la felicidad es nuestra, conrado. Sí, un gusto escucharte, como siempre. Bueno, un abrazo enorme para los tres y para mi compañero, el operador, que se reponga pronto, no sé qué ocurrió con él, pero un abrazo para él también. Los partidos para otros rumbos. Sí, se los fue. Se los fue. Se los fue. Se los fue redepende. Se los fue gira. Bueno, entonces, un abrazo para de nuevo, compañera. Bueno, muy bien, entonces. Gracias, Conrado. Abrazo, Conrado. Bueno, ahí... Es el final de la cortina. Así es, hasta mañana, compañero. Cuando pasen solamente minutos de las 8.30, volveremos a estar al aire.